y la historia emprendedora de hoy es de una mujer emprendedora un caso de éxito gestado en rosario de estos que te encontrás muchísimos y cuando conoces la historia te apasionas porque claro te identificas con todo el camino recorrido que seguramente es parecido al de muchos emprendedores que están del otro lado el y sanin bienvenida cómo está creadora de the wedding store y tu día feliz estas dos empresas que te pertenecen y que tienen que ver con el universo de las bodas de las bodas tal cual hace cuánto existe unos seis años que estás emprendiendo si en realidad arranque bueno mis comienzos arrancan con otra carrera empecé estudiando cuando terminé la secundaria abogacía cuestiones familiares y un poco bueno impulsada por lo que venían mis creencias de la secundaria y demás pero en ese momento entró a trabajar también a su vez en una florería trabajamos con diseñando los ramos creando mucho color entonces era primer contacto con el mundo del diseño entonces si bien mi trabajo me apasionaba mi carrera también me gustaba mucho bueno en un momento determinado de mi vida después de pasar por diferentes circunstancias empecé una terapia para superar ciertas cosas cuando termino mi psicóloga me dice bueno el año que viene tenés que dedicarte algo que ames algo que ames algo que ames elegí algo y decir este el año que viene me lo voy a regalar entonces lo primero que se me vino a la cabeza fue estudiar diseño y ahí empecé a interiorizar más en el mundo de los eventos hice organización y producción de eventos y a su vez empiezo a trabajar en los estudios jurídicos y ahí se vuelven a cruzar todas las cosas y definitivamente me doy cuenta que no quiero trabajar de abogada te lo volvieron a poner enfrente para que vuelvas a elegir el hija te sí realmente por si te quedaba alguna duda bueno decidí dejar la carrera por más que me faltaba lo que me faltaba y empecé a interiorizarme en lo que esa ambientación todo lo que estaba relacionado con flores naturales eventos y demás así surge tu día feliz que puntualmente la empresa que hace que hace ambientaciones siempre me encantó me encanta trabajar con gente que está feliz por eso es el nombre me costó un montón elegirlo pero que acompañarlas en un momento que es clave en la vida super clave tremendo cómo es eso de acompañar a la novia estresante obviamente están preparando el momento más soñado entonces bueno hay que estar atenta es muy importante tener para mí es muy importante tener muchas reuniones porque es la manera de que ese día cuando armes lo que armes estés pensando en ella claro en ellos en realidad lo que pasa que bueno generalmente trato con ser parte de lo que está pasando de cómo lo quieren cómo los sueñan exacto y a partir de ahí me empecé a relacionar con ese mundo me di cuenta que era el mío rosario es una plaza que tiene muchos ambientadores muy buenos así que en realidad es muy entretenido trabajar en este medio porque te conoces con mucha gente y algo que está bueno decir que más allá de las ambientaciones enteras que haces te especializaste mucho en algo que tiene que ver con entelados sí bueno resulta que en el camino de tu día feliz me pasaba que hacíamos bodas muy personalizadas a todo le poníamos nombre y fecha todas las detalles estaban muy cuidados entonces surge de esta manera wedding store que si bien es como el hijo de tu día feliz hoy en día es una empresa que se está desarrollando sola y está creciendo muy bien dentro de wedding store que tenemos venta de productos y alquileres particulares letras luminosas fondos de luces empezamos con un proyecto nuevo este año que es en telados exclusivamente en telados mismo yo trabajo para ambientadores ahora haciendo nada más que los entelados te especializaste en eso exacto y tengo mis clientes por supuesto de todo lo demás pero es un nuevo un nuevo proyecto de este año que está saliendo muy bien y además aprender a trabajar en equipo me gusta mucho bueno él y más allá de haber encontrado lo que lo que amás hacer tuviste mucha visión justamente por esto para encuadrar para armar el negocio para armar de wedding store en tu temporada baja y que siga todo moviéndose wedding store arranca a raíz de esto de las bodas personalizadas cuando vienen novias que necesitaban sólo el producto entonces empiezo a darme cuenta de que había muchas muchas mujeres son muchas novias que lo que quería era nada más que ir y comprar onda supermercado claro y en el rubro de bodas estaba es todo muy amplio o sea vos contratas todo junto y así como surge la idea de wedding store que es tienda de bodas donde específicamente se venden productos para bodas con la facilidad poder comprar online claro se abre un mercado mucho más amplio que rosario hacemos envíos a todo el país y vendes más en el país en el resto del país que en rosario me decía sí porque hay localidades o provincias más alejadas donde no se nos llega realmente ha crecido mucho este último tiempo y y bueno esto está compitiendo no es de wedding store no no para más pero además lo que tiene la venta online es eso y sobre todo cuando son productos tan tan chicos que los puedes producir en serie que lo podés escalar digamos rápidamente y hablamos de todo tipo de producto para la despedida de soltera la previa de la novia cada vez son más las instancias en un casamiento inclusive también muchas veces pasa que las amigas compran cosas para regalar la novia entonces en realidad se prestó un espacio a que cada una compre lo que quiere lo que necesita abriéndonos a nosotros también la posibilidad de estar todo el tiempo creando cosas nuevas en esto lo más importante es la creatividad cuál es el futuro de él y de tu día feliz desde wedding store de acá a unos cinco años cuáles son los proyectos a dónde quiere llegar mira en realidad me encanta ambientar pero me siento muy muy bien con este nuevo proyecto de wedding store siento que soy muy ansiosa entonces me gusta crear todo el tiempo estoy con un producto nuevo y enseguida se me ocurre algo quiero estar con el otro entonces esto me lo da todo el tiempo yo me veo el año que viene o el otro abriendo franquicias que es que el tu día a día emprendedor bueno la felicidad es la base y qué otras cosas ves que si es por esto yo elijo emprender a todo nivel económico tu tiempo tu vida tu trabajo tus relaciones porque emprender impacta en todo realmente si bien todos vamos como un poco por lo económico creo que no hay hoy en día un trabajo que yo no pueda que o sea que por una cuestión económica me va a cambiar esto claro yo lo elijo todos los días y lo veo crecer tanto y lo veo tan grande a futuro que no me bajo más que característica tuya el y reconoces como positiva que te ayudó que te acompañó en este camino emprendedor para hacerlo posible bien es la creatividad yo estoy todo el tiempo buscando me encanta estar actualizada con todo lo que tiene que ver con el rubro no veo límites nunca nunca me pongo límites creo que me da la posibilidad de estar siempre aspirando más tal cual entonces bueno se nota se nota bueno también el hecho de creo que una de mis grandes virtudes que me lo dice todo el mundo de que es como que estamos en casa si no eso te iba a decir una energía muy positiva y una visión positiva sobre todo lo que pasa que eso es muy difícil también de lograr como una resiliencia de bueno todo lo que pasa está bien y es por algo vamos para adelante y aunque parezca romántico en realidad es algo que te abre muchas puertas esa actitud si a veces es importante saber a dónde uno va caminado y cuando vos tenés muy en claro lo que querés a veces hasta viaja solo se va desarrollando te cruzas con personas que te ayudan te cruzas con gente que tiene la misma energía que vos yo siempre estoy viendo el vaso lleno por supuesto confío en el amor en que todo se tiene que hacer con mucho amor bueno está basado en el amor de auspicia el amor de otras personas tu empresa así que es la esencia gracias el y hermosa tu historia gracias por compartirlo gracias a ustedes y cuando quieran los esperamos por la página o por el showroom gracias